Buenas tardes, arrancamos un día más con nuestro avance informativo. El Ayuntamiento de Mogán y la Red de Bibliotecas Municipales han publicado hoy su programación para el Día del Libro, este viernes día 23, y nosotros nos hemos acercado a hablar con Luna González, coordinadora de la Red de Bibliotecas Municipales, para que nos cuente qué actividades tienen planteadas para este viernes. Hemos decidido celebrar esta efeméride con actividades tanto presenciales como virtuales. Es verdad que va a predominar más todas las actividades virtuales, pero comenzamos el día 23 de abril con una programación que inauguramos a las 11 de la mañana, con un videopresentación donde podremos disfrutar de las felicitaciones que nos han hecho bastantes escritores que han querido participar con nosotros, escritores muy reconocidos, así que espero que todos vean el vídeo y se sientan identificados. Y a partir de ahí que comenzamos la apertura de estas actividades, tenemos a continuación a las 12 de la mañana, la apertura de una exposición virtual que podremos disfrutar hasta el día 30 de abril. Es una exposición que no voy a decir nada, no voy a contar nada, porque creo que es mejor que la vean ustedes y que sea una sorpresa. Esa exposición va a estar en un enlace, va a ser muy fácil de acceder, cada persona que tenga cualquier dispositivo y pueda acceder por internet, pinchará sobre el enlace y podrá ir viendo la exposición virtual. Y después tendremos una sesión de cuentos en uno de los centros educativos en el Colegio Playa de Arguineguín, una sesión que viene a través del circuito de narración insular de narración oral del Cabildo de Gran Canaria, con el Cuentacuentos Antonio López y finalizaremos a las 6 y media de la tarde con un acto presencial, será uno de los actos que vamos a tener aquí en la biblioteca, una presentación de un poemario de una autora y escritora de aquí del municipio, de nuestro municipio, María José Rivas Ortega, que va a presentar su poemario Cartas al Pensamiento. A pesar de la pandemia, los casos de absentismo escolar han disminuido durante este curso en el municipio, así nos lo ha contado la concejala de Educación del Ayuntamiento, Tania Alonso. Hemos celebrado la segunda comisión de absentismo escolar de este curso, en el cual tenemos buenas noticias porque lo cierto es que han disminuido los casos de absentistas en el municipio y eso siempre es una buena noticia. Nos preocupaba el inicio de este curso debido a la pandemia porque sabíamos que había mucho miedo para mandar a los niños a los centros escolares, pero la verdad que estamos de enhorabuena porque tanto los centros educativos, que son también de alguna manera un apoyo fundamental para que se cumplan los protocolos de las medidas higiénico-sanitarias, más el apoyo que puedan tener de la administración local y aquellos padres y madres conscientes de ese esfuerzo que realizan los centros escolares que han decidido mandar a sus hijos e hijas al centro, pues la verdad que ha dado que estos resultados hayan mejorado cuando preveíamos que iba a ser peor. Un peluquero que trabajaba en Arguineguín dirigía una red criminal destinada a sacar inmigrantes del archipiélago para trasladarlos a la península. Este peluquero utilizaba su negocio cerca del puerto para atender a los demandantes de vuelos para salir del archipiélago si tenían pasaporte el precio era de 1.500 euros y en caso contrario de 2.000 euros. En los registros de la peluquería y otros locales se han encontrado unos 1.000 pasaportes y unos 300.000 euros en efectivos, así como un libro de registros con los nombres y los vuelos que se adquirían para cada uno. A lo largo del operativo, los agentes han detenido a 45 personas en diferentes localidades de España. Tras la polémica desatada por las obras de la escollera en el faro de Maspalomas, Costas ha iniciado una investigación y considera débil el argumento del concejal de Playas. Estas obras fueron realizadas desde el pasado sábado por el concejal Samuel Enríquez, responsable del litoral, con el argumento de reforzar la zona ante el oleaje y el riesgo existente para los usuarios, además de posibilitar el acceso al camión de la basura. Un vecino del municipio realizó un vídeo denunciando la actuación y finalmente la demarcación de Costas de Canarias ha realizado una inspección. La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, se ha trasladado hasta la zona para ver en persona qué estaba ocurriendo, ya que ha declarado que no estaba al corriente. Es ayer cuando veo el vídeo en las redes y cuando empiezo un poco a preocuparme o a preguntar qué estaba ocurriendo, el concejal del área, que por cierto me ha pedido disculpas, que a lo mejor se puede acercar ahora, me hubiese gustado que me acompañara también, pues el concejal también me comenta, me manda imágenes y me comenta que las actuaciones que se han hecho es porque la única vía, me explicaba el concejal, la única vía de poder sacar la basura de determinados negocios, de algunos restaurantes y de centro comercial era esta vía y por eso se había hecho alguna acción para poder tramitar, sacar a diario la basura. Y ahí me quedo, después ya es cuando veo, más en el tema de las redes sociales, los vídeos que sacaban las personas que nos acompañan, los surfistas de San Bartolomé de Tirajana, que esto iba más allá de poder sacar a lo mejor la basura. Por su parte, el jefe de la demarcación de costas en Canarias, Rafael López Oribe, en declaraciones a los medios ha indicado que este argumento del concejal resulta débil, ya que la basura del centro comercial Oasis se puede sacar por muchos sitios. Las UCI de Gran Canaria siguen llenas, a pesar de que la isla ya presenta indicadores de nivel 2. La tasa de contagios ha caído de los 80 a los 56 casos durante la última semana, aunque mantiene aún dos parámetros en riesgo alto. Por su parte, Tenerife está anotando la mayoría de los contagios declarados en Canarias. Con estos y otros datos, el gobierno canario analizará mañana la evolución de la pandemia y decidirá si actualiza o no los niveles de riesgo en las islas. Ahora continúa con más datos de vacunación y otros titulares importantes de la jornada, nuestro compañero Pablo García desde la redacción de Las Palmas. ¿Qué tal? Empezamos este repaso por la actualidad hablando de la vacuna de Janssen, que empezará a ser administrada en las islas Canarias a partir de esta misma semana. El consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha señalado que durante esta semana, tras el respaldo de la Agencia Europea del Medicamento a la vacuna de Janssen, se empezarán a inocular las primeras dosis de la misma en el archipiélago. Actualmente, Canarias tiene más de 6.000 dosis de Janssen y se prevé tener un incremento importante de vacunas la próxima semana, no solo de Janssen, sino de AstraZeneca y de Pfizer también. De este modo, Trujillo ha subrayado que si se cumplen los suministros, al final del verano se podría conseguir tener al 70% de la población de las islas vacunada. El gobierno insiste en que no se pretende prorrogar el estado de alarma más allá del próximo 9 de mayo. La ministra de Sanidad ha insistido este miércoles en que el gobierno prevé poner fin el próximo 9 de mayo al estado de alarma por la evolución de la pandemia del coronavirus, por el avance en la vacunación y porque la situación excepcional actual no puede ser permanente. Darias ha ratificado esta intención en su respuesta en la sesión de control del Pleno del Congreso a una pregunta de la diputada del PNV, Josune Gorospe, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo pretenda prorrogar finalmente el estado de alarma. Darias ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en la intención que ha explicitado su presidente, Pedro Sánchez, para no prorrogar el estado de alarma. Este miércoles se han presentado los seis candidatos a la Junta de Control de Radio Televisión Canaria. El procedimiento para la elección de la Junta de Control de Radio Televisión Canaria ya conoce desde este miércoles a los siete candidatos y candidatas propuestos por los grupos parlamentarios. Estas propuestas deberán ser ratificadas en la Comisión de Idoneidad el próximo 6 de mayo. Los siete candidatos son Alfonso Campoamor del PSOE, Luz Belinda Guiraldo del PSOE también, Carmen Medina de la Agrupación Socialista Gomera, Rosy Morera de Nueva Canarias, Jorge Rodríguez del PP, Francisco Pomares de Coalición Canaria y Cristina Vera también de Coalición Canaria. Terminamos con una noticia de economía y es que el gobierno prevé subvencionar con 47,5 millones de euros al transporte de guaguas en Canarias. El gobierno ha autorizado subvenciones para la financiación del transporte público regular de viajeros de áreas metropolitanas o ultraperiféricas, en concreto en Madrid, Barcelona, Valencia y las Islas Canarias, por valor de 321,7 millones de euros. Las subvenciones se dirigen en concreto al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, son 126,9 millones, a las autoridades del transporte metropolitano de Barcelona, 109,3 millones y Valencia, 38 millones y de la Comunidad Autónoma de Canarias, por valor de 47,5 millones de euros. Ahora es el turno de los deportes con nuestro compañero Alejandro Araña, que nos va a poner al día de todas las novedades deportivas. Hola Alba, hola a todos, vamos ya con nuestro tiempo de deportes en este miércoles y abrimos, como no puede ser de otra manera, hablando del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria. A tan solo tres días de que se celebre la competición y que la élite del triatlón mundial se dé cita este sábado 24 de abril en Anfi del Mar. Hoy nos queremos detener en las tres modalidades que va a tener la prueba para que ustedes conozcan las distancias a las cuales se enfrentan los 400 participantes inscritos en la prueba para este año 2021, en su quinta edición. El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria va a tener tres modalidades, dos individuales y una por relevo. El Challenge de media distancia tendrá en la natación los 1.900 metros con salida y llegada en la playa de Anfi sobre un recorrido de dos vueltas. La prueba de ciclismo contará con 90 kilómetros con cuatro vueltas al circuito entre Anfi del Mar, Taurito y Anfi del Mar y la carrera a pie, 21 kilómetros de carrera a pie con cuatro vueltas salida y llegada en la playa paralelo en todo momento al mar. Esas mismas distancias también estarán en el Challenge de relevo y en cuanto al Challenge corto olímpico tendrá esos 1.900 metros con salida y llegada también en Anfi sobre un recorrido de dos vueltas y la diferencia viene en ciclismo con los 40 kilómetros con salida y llegada en Anfi sobre un recorrido de dos vueltas al circuito Anfi del Mar, Taurito-Anfi del Mar y la carrera a pie de 10 kilómetros de carrera a pie con dos vueltas salida y llegada en la playa de Anfi. Así que, bueno, estas son las distancias y queríamos que hoy ustedes las conociesen para que tuviesen algunos datos más de esta quinta edición del Anfi-Chall en Mogán, Gran Canaria del cual seguiremos hablando durante estos días sobre todo en la previa, les contaremos también la información importante en cuanto al corte de carreteras y todo lo que tienen ustedes que saber en cuanto a las medidas de seguridad. Eso se los contaremos ya en los próximos días. Hablamos de otros deportes, de otras disciplinas y tenemos que referirnos al deporte de la vela y a nuestra gran deportista, a Tara Pacheco porque la noticia desde la pasada semana es que va a estar presente en la Fórmula 1 de la vela. La competición del SAIL-GP estará con la tripulación del país, de nuestro país, el equipo español de SAIL-GP la tripulación más joven del circuito. Estas son imágenes donde se ha presentado al equipo español y donde está la deportista moraganera Tara Pacheco. Ahí vemos esa fotografía con el equipo español del SAIL-GP que inicia ya este fin de semana la primera prueba de esta segunda temporada del SAIL-GP en Bermudas. Vamos a ver el calendario, un calendario que comienza este fin de semana en Bermudas y que finalizará el próximo año 2022 en Estados Unidos. Son concretamente ocho pruebas la sexta concretamente en España en el mes de octubre la deportista moranera que estará presente también en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y que ahora va a tener la oportunidad de estar en una competición que incluso, como destacan en algunas informaciones durante estos días, va más allá de lo estrictamente competitivo. Vamos a intentar hablar en los próximos días con Tara Pacheco para que nos cuente qué significa estar en este equipo español del SAIL-GP sobre todo durante todos estos meses comenzando por este fin de semana. No dejamos el mundo de la vela porque el cabildo de Gran Canaria a través de su consejero de deporte Francisco Castellano ha tenido un recibimiento estos días a la regatista Gran Canaria Patricia Cantero. Vamos a ver esas imágenes de ese recibimiento y es que el consejero de deporte del cabildo de Gran Canaria recibía en la jornada de ayer a la campeona del mundo de vela en la clase 470 Patricia Cantero del Real Club Náutico de Gran Canaria quien junto a Silvia Más conseguía recientemente el título mundial en agua de Portugal lo que es, lo que le da un empuje de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Nos quedamos ya en estos próximos instantes con las declaraciones que realizaba en esta visita tanto el consejero Francisco Castellano como también la propia regatista. Esto decía. Nos encontramos hoy en la consejería de deporte donde hemos recibido por segunda vez a Patricia Cantero. La verdad que cada vez que viene nos satisface muchísimo más todos los logros que nos trae ha sido un año durísimo después de esta pandemia ha tenido que competir a un nivel pues duro, muy alto y ha obtenido el reconocimiento justo a su trabajo en Portugal. En marzo de este 2021 se ha coronado campeona del mundo y alfombra de oro para ir a los Juegos Olímpicos en julio en Tokio. Estoy seguro y como dice el refrán que no hay dos sin tres la volveré a recibir y estará todo un honor y un orgullo poder recibirla aquí en su casa que es el Cabildo de Gran Canaria con esa medalla posiblemente de oro. Todos vamos a ser fuerza y la vamos a apoyar desde Gran Canaria para que obtenga ese impulso de esa afición de toda una isla para que pueda traernos la medalla de oro y si no, en cualquier caso ya es una campeona ya tiene reconocido y meritoriamente conseguido todo ese esfuerzo para poder estar en estas Olimpiadas independientemente del resultado final. Pues ganar el campeonato del mundo este año es especial porque obviamente es año olímpico llevábamos con la pandemia más de un año entero sin ninguna competición a nivel internacional ni bueno, ni nacional entonces era como una oportunidad de medirnos con todas las contrincantes que vamos a tener después en los Juegos y de ver un poco cómo había servido este año extra de entrenamiento y también ver cómo íbamos a estar preparadas de cara a los Juegos así que haberlo ganado está claro que es motivación para ver que estamos bien y seguir entrenando muy duro de aquí a allí que no queda nada ya para intentar repetir podios en los Juegos. Quería agradecer al consejero de Deportes del Cabildo Gran Canaria por este recibimiento y por su apoyo para ahora de cara a los Juegos. Y hablamos de fútbol porque también ya estamos a mitad de semana y ya va calentando motores el próximo enfrentamiento el próximo encuentro del Club Deportivo Femarguín Spark Gran Canaria que tras la victoria lograda el pasado domingo en Málaga en esa victoria por cero tantos a dos con los goles de Patri y Brenda como ya comentábamos el lunes se agarra sin duda todavía muchísimo más a sus opciones de conseguir la permanencia en el reto Iberdrola. La victoria que llegaba el domingo desde el mes de febrero no ganaban las de nuestro municipio el equipo de Siani Alonso que ya prepara el partido de este próximo domingo recibirá a las 10 y media de la mañana al Córdoba en directo como ya viene siendo habitual a través de Radio Televisión Mogán les contaremos ojalá una nueva victoria del Femarguín Spark Gran Canaria. Y finalizamos como es habitual también con la unión deportiva Las Palmas porque el equipo de Pepe Mel ya trabaja para el siguiente compromiso el de este próximo fin de semana en el partido que le enfrentará al Real Club Deportivo Español el equipo que retomó ayer los entrenamientos pensando en el siguiente objetivo reanudaba esos entrenamientos preparatorios de cara a la visita el sábado al Real Club Deportivo Español Estadio el próximo sábado la plantilla que disfrutó el pasado lunes de descanso y entrena en el día de hoy también lo hará como digo en el día de hoy a partir de las 5 en el estadio de Gran Canaria ultimando todos los detalles de ese importante choque de este sábado para intentar apurar si es que todavía hay alguna opción de conseguir meterse en la fase de promoción de ascenso a la primera división eso sí para lograr ese objetivo no vale otra cosa que no sea la victoria Finalizan los deportes y conocemos la previsión meteorológica para mañana jueves En Lanzarote Fuerteventura y al norte de las islas montañosas intervalos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos a partir del mediodía poco nuboso o despejado en el resto de zonas a últimas horas tenderá a cielos nubosos al norte y noroeste de las islas de mayor relieve temperaturas con pocos cambios y viento del norte tendiendo de flojo a moderado En Gran Canaria en el norte intervalos nubosos al inicio y a últimas horas de la jornada con predominio de los cielos poco nubosos en el resto del día temperaturas con pocos cambios viento del norte de flojo a moderado y brisas en costas norte y sur Por último en Mogán mañana jueves tendremos cielos completamente despejados con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 26 Y hasta aquí nuestro avance informativo pero recuerden que nosotros volvemos a las 9 de la noche con toda la actualidad del municipio y de Canarias que pasen buena tarde ¡Gracias!